Música Un icono del diamante de la Segovia es definitivamente venir aquí a Estelí, no conocer a don Alberto, señores se pierden de muchísimo, tiene tanto por contarnos. En el año 1944 nací, tengo, hoy día tengo 81 años, soñé tres horas completas que haría la cultura, más si algún día la iba a hacer y la vi nacer en la vez de 34 años. Para mí ha sido una felicidad, para mí y para todo el turismo de todo Nicaragua. Somos famosos a nivel nacional e internacional, hasta Jerusalén, en la Nación Niños Jesús han venido 5.500 personas. Mire, ¿y nos puede explicar un poquito qué representa todo lo que ha venido? Lo que representa es el arte de la cultura y la agricultura, que estudiemos, que seamos grandes escritores y grandes sembradores de árboles. A proteger Nicaragua es una revelación de nuestro país con mucho orgullo. Así es, ¿y en cuánto tiempo pudo hacer todo esto? 43 años sin descansar. ¿Cómo era su vida antes de construir todo esto? Claro, porque yo me gustaba trabajar en el campo, pero cuando ya me dirigí a hacer la cultura no me gustaba que me mirara nadie trabajando. Pero ahora por medio de los canales de televisión me gusta que me miren explicando algo de lo que ellos me... Ahora sí le gustan las fotos y todo. Así es. Dice que la primera vez que lo visitaron usted se corría. Sí, me corría, ya no me deja ver, me da pena. Pero ahora ya no conoce la pena. Ya no, ya se lo va quitando la pena. Don Alberto, vamos a despedir esta linda entrevista con uno de sus tantos poemas. Bueno, le voy a decir uno. Su favorito. Dice así. Dulce Jesús en mi vida, que en la cruz estará y por mí en la vida y en la muerte se acuerda de ti. Gracias a ustedes, pues. Amén. Sí, bravo, señores. Adiós.